¡Hola! Bienvenidos a Ojosos. Queremos aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros suscriptores. Dicho esto, hoy te mostramos este minibad lucir de Walking Dead. Que quede tarde en el siguiente video. ¡Comenzamos! ¡Mandos a la madera! Primero se puso una madera de cedro en el torno, se ajusta muy bien y se va a comenzar a tornear. Rebajando y dando forma hasta encontrar la medida deseada. Se lija manualmente y después se quita del torno. Con la máquina caladora se quita el exceso y con la lijadora se redondea la parte de arriba. Ya que tiene esta forma, se vuelve a lijar manualmente. Ahora, con alambre de cobre se comienzan a hacer las púas. Después se pinta con pintura acrílica color plata. Regresando al VAT, se va a marcar con el pirógrafo el característico óvalo de Lucille. Ahora se fija el alambre con un clavito y se empieza a enredar alrededor del minibad. Y ya terminado de enredar, se vuelve a fijar con otro clavito. Y ahora se le pone una armella y el mecanismo para que cumpla la función de llavero. Ya por último, se le pone aceite mineral para proteger la madera y resaltar los colores. Y ya quedó listo este minibad de The Walking Dead, Lucille. Gracias por ver el video, esperamos mucho que lo hayas disfrutado. Y ya sabes, si quieres obtener esta o demás de nuestras artesanías, puedes visitar nuestra tienda en línea. El link está en la descripción de este video. Y recuerda, si no regateas lo hecho en serie, no regates lo hecho en serio. Dale like, suscríbete, compártelo y pícale a la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video para seguir artesaneando con Araujosos.